Cómo se debería de sentir Dejar morir algo así Matar un amor de hambre Dejarlo morir ¿Qué se supone Que te vaya a ser Dos fuerzas chocando Lento y fuerte ¿Qué se supone ¿Cómo se debería de sentir Natale a un amor así ¿Qué se supone Que te vaya a ser Todos es imposible Trist y feliz Todos es imposible Trist y feliz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.